Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo otra decoración más que les va a encantar. Espero de todo corazón que este pequeño cereal con decoraciones fáciles, rápidas y sobre todo económicas para la casa les estén gustando. La verdad es que en el Feng Shui todo lo que son las flores y estos decorados armoniosos nos traen mucha luz, incluso te colocas de estos sabores cerca de tu escritorio y por muy trabajoso que esté tu día la verdad es que te armoniza, te calma y te relaja. Bueno, en esta ocasión nos traigo otro cereal más con nuestra querida jaula para pajaritos que ya les he dicho a mí me gustó en blanco, por eso lo estamos haciendo en blanco, pero tú la puedes pintar de cualquier color, incluso la puedes desgastar para que sea más sabichic, etc. Bueno, en esta ocasión vamos a necesitar de estas florecitas chiquitas que quedan geniales. Si te gustas podrías también añadirle un poquito de frutitos de estos que están padrísimos y eso es todo. Para asegurar las flores podemos ocupar de estas ladrillitos que no me acuerdo nunca como se llaman, que son precisamente para arreglos florales, podríamos ocupar plastilina o pistola de silicón. Yo siempre prefiero el silicón porque esta como quiera se mueve, se llena de polvo, se horadara y en este tipo de manualidades no es muy amigable. Y la plastilina, para la plastilina necesitaríamos ponerle aquí una base y a mí no me gusta estarle poniendo bases a esto. Entonces bueno, vamos como te digo a necesitar de estas florecitas chiquitas que de hecho están hermosas, 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 sin colores geniales y una flor grandecita de preferencia. Compra, como les había dicho en los otros videos, flores artificiales pero de las que se ven tan reales y tan naturales que de verdad hasta dices ¡Wow! ¿Cuánto te ha durado esa flor? Y tú, ¡ah! Si es una flor artificial. Y acuérdate que aparte la ventaja que tiene la flor artificial es que simplemente cuando ya esté muy empolvada la lavas con un poquito de pinol y listo. Se vuelve a ver como cuando la compraste. Entonces también por eso prefiero que sea con un poquito de silicón todos tus arreglos porque le quitas el silicón, lavas la flor y vuelves a colocarlo y ya. Ni se te estropea la flor ni haces relajo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ya teniendo nuestra jaula elige cuál quieres que sea al frente. Si quieres que la tapita de la jaula quede atrás, que quede un costado o que incluso se luzca al frente, eso ya es tu gusto. Perfecto. Entonces vamos a elegir los ramitos. A mí me gusta mezclar de varios colores pero tú puedes hacer todo el arreglo de un solo color. Siempre recuerda cuando acabas de comprar estos ramitos vienen muy muy cerraditos. Mira, el ramito viene súper cerradito. Entonces antes de trabajar con él, encárgate de abrirlo bien. Digo, yo ahorita lo estoy teniendo que hacer con una cámara porque con la otra estoy filmando. Pero tú ábrelos bien, bien, bien para que ya después les des la forma. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar las flores al modo que a nosotros nos guste. Es decir, puedes incluso intercalar las flores. Así, tal y como están los ramos simplemente jalas una flor de un color, le metes la otra y así puedes jugar o dejarlos así a modo de que precisamente se note en dónde está el ramo de cada cosa. La verdad estos ramitos chiquititos que a mí me volvieron loca porque están idénticos a un clavelcito chiquito o una rosita. Ay, no sé. Están hermosos, hermosos y los colores me encantaron. Bueno, lo que vamos a hacer ya que tenemos así el ramo, así, así, tal cual está. Lo vamos a meter por la jaula, ¿ok? ¿Cómo va, Messi? Mira, vas a abrir la puerta. En este caso, mi jaula en la parte de abajo tiene varios agujeros. Vas a centrarlo en el agujero central y de ahí, ya que lo metiste así, mira, así está en diagonal, por ahí lo vamos a meter, mira, de esta manera. Lo vas jalando hacia abajo y de arriba va quedando así y así muy sutilmente vas a irlo jalando hasta que queden adentro todos los ramitos. Entonces, así lo sigues metiendo. Ten mucho cuidado para que no maltrates las florecitas, pero si lo haces con cuidado, mira, solitas van cediendo y van entrando. ¿Qué tan saturado? Pues tan saturado o tan vacío como tú lo quieras. Ya estando aquí adentro ya tú puedes ir acomodando las florecitas a como tú quieras, ¿ok? Mira, qué bonito se ve. Cierras ya tu jaulita y mira qué bonita se ve. La parte de aquí abajo lo que vas a hacer es que todo esto lo vas a atascar, atascar, atascar todo este cuadrito de silicón caliente y ya que esté seco el silicón o frío el silicón caliente, simplemente con unas pinzas de corte te echas toda esta base y listo. Ya te quedó. Ahora lo puedes dejar simplemente así o lo puedes decorar en la parte de arriba con una florecita más grande y listo. Así es como queda. La verdad para mí esta es una de las versiones favoritas, favoritas, favoritas de lo que es la jaula porque mira qué hermosa queda por donde la veas. La verdad estas ideas yo las saqué de Pinterest y me parecieron hermosas, 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 hermosas. ¿Qué te parece? A ti te gustó también tanto como a mí, una jaula llena llena de florecitas chiquitas y en la parte de arriba que culmina con una flor de tamaño natural. La verdad a mí es una de las versiones que más me gusta. Si a ti también te gusta, por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabaguna Manualidades. Les mando un enorme beso. Si a ti también te gusta esta versión de las versiones que nos estoy dando de la jaulita, por favor no olvides darle like, no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabaguna Manualidades y porfa ayúdame compartiéndolo en todas tus redes sociales. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora así que este diagnóstico te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo X circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com. A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Este costo lo vamos a respetar por todo este año, por todo el 2016, precisamente en apoyo a la economía. Entonces, aprovecha que está súper económico, precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.